Estamos informando en ProAgre, a esta hora ya estamos en un contacto en vivo con el señor Carlos Rendano, el ex coordinador del transporte en frontera de la Capeco, y lo molestamos, Carlos, porque recibimos nuevo anuncio, en este caso de manifestación de transportistas, alrededor de unos 20 gremios son los que por lo menos estuvieron manifestando preliminarmente. ¿Qué datos manejan ustedes, Carlos, como gremio respecto a este tema? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Silvia, buen día a la audiencia. Sí, estamos otra vez con el mismo problema de hace un tiempito atrás. Esta vez el grupo que se había manifestado en contra de la huelga la vez anterior, ahora está haciendo la huelga, y el grupo que hizo la huelga la última vez no se guió y no están de acuerdo. Así que estamos con la disyuntiva otra vez de no poder trabajar, por lo menos aquí en Ciudad del Este, o en la zona de Alto Paraná, con dos grupos manifestándose en kilómetro 10 y en kilómetro 30. ¿Cuáles son los reclamos de ellos, de los que ustedes manejan, por lo menos, y recibieron también, Carlos? Bueno, el reclamo es básicamente el aumento del gasoil, el segundo aumento, ¿verdad? Una fuerte presión o crítica al gobierno por este aumento, ¿verdad? Y también hablan del precio del flete, solo que en el caso del precio del flete no hablaron con nosotros. Aumentó el gasoil y decidieron manifestarse en la ruta, dificultando el tránsito de los vehículos pesados, sin mantener con nosotros, por lo menos hasta hoy, alguna gestión de reunión para analizar la cuestión de los precios del flete. ¿Cuándo empezó esto, Carlos? Estos cierres, en dos puntos mencionaba usted. ¿Y serían camiones que están con cargas allí o no? Empezó ayer, y en realidad, un grupo de manifestantes, en los dos puntos que mencioné, estacionaron sus camiones y de alguna manera están parando a los que circulan, sea la carga que fuere, ya sean cargados o vacíos, y los están pidiendo no tan amablemente de que se estacionen en las banquinas y no circulen. Y entonces, por ejemplo, ayer aquí en kilómetro 10, la cola llegaba desde el kilómetro 10 al kilómetro 7, en algunos lugares de los dos lados de las dos banquinas de la ruta, y hacia Asunción, hasta el kilómetro 11 aproximadamente, era la cola de camiones. Carlos, ¿cuál es la situación de productores exportadores? Necesitamos tener un movimiento constante, ¿no? Pero en este momento, ¿cuál es la demanda de transporte, en este caso de granos, oleaginosas, todo lo que ustedes mueven también como exportadores, como capeco? Bueno, en este momento está saliendo soja, un poco de trigo y algo de maíz empezó a movilizarse. Saben que la cosecha de maíz intensiva todavía no ha empezado. Y arroz, ¿verdad? Y lo raro es, estamos discutiendo un flete interno y se dificulta la exportación, lo cual no es entendible desde el punto de vista de la huelga, pero bueno, siempre ha sucedido así, ¿verdad? Nosotros estamos aproximadamente en Ciudad del Este, un movimiento de 5.000 camiones al mes, más o menos, que salen a Brasil, y eso es lo que hoy está parado. Ayer no pudimos liberar camiones, había más de 400 para liberar, entre granos y caras generales, y no pudieron salir. Y hoy vamos a pedir otra vez el apoyo de la seguridad, de la policía, a ver si de esa manera podemos, que se permita el paso de los camiones hacia Brasil. Carlos nos decía, no hablaron con nosotros en el tema del precio del flete. Ustedes están abiertos a dialogar con ellos. ¿Cómo debería darse ese acercamiento? ¿Ya tuvieron alguna conversación con estos grupos que se están manifestando? Bueno, dos cosas. Uno, la disponibilidad de hablar de Capeco y de los otros gremios que están incluidos en las negociaciones es permanente. Nosotros jamás hemos cerrado la puerta para conversar. Esto es un tema que debe estar permanentemente a disposición de las partes para que se puedan analizar todas las circunstancias. Pero lo extraño es que, como están divididos, hay un grupo que no está de acuerdo, que no es el medio, que quiere la ley, que cree que la ley que promovió en el Parlamento es la única solución, y otro grupo que tiene intereses un poco más particulares en la zona de Ciudad del Este, que optó por el paro, pero no ha tenido, por lo menos institucionalmente, con el gremio, ¿verdad? Ningún acercamiento. No sabemos si algún con algunos exportadores en particular o cargadores, porque en este caso el problema es el flete interno, pero no con el gremio ha tenido contacto de ningún tipo. Carlos, en cuanto a las autoridades desde el gobierno, ¿quiénes deberían intervenir? ¿Quiénes pueden intervenir para un diálogo, para gestionar que se levante, vamos a decirle, esta huelga, esta manifestación que está allí en esa zona? Bueno, en la huelga anterior hubo participación del ministerio exterior, estuvo en diferentes sectores del gobierno interesados, ¿verdad?, que promovieron las reuniones que terminaron con la huelga, ¿verdad? Nosotros posiblemente hoy ya tomemos contacto con el ministerio del interior para iniciar alguna conversación y ver con quién más podemos hablar, sería Dina Trang, ¿verdad?, sería el ministerio del trabajo, y el ministerio del interior, los interlocutores para hablar, ¿verdad?, pero creemos que, dado que nosotros estamos abiertos y que hemos permitido y facilitado las conversaciones con todos los gremios de transporte de camioneros, sobre todo, creemos que no sería una mala iniciativa que se acerquen a nosotros con alguna solicitud, algún pedido y podamos avanzar en este tema, ¿verdad? Carlos, por último, ya aprovechando esta comunicación, le pido que se dirija a los manifestantes, a los camioneros que están allí, y bueno, ¿qué le quiere decir como representante de Capeco a todos ellos? Bueno, la verdad es que lo que le pedimos es un poco de mesura, ayer hubo algunos hechos de violencia en la ruta, se han roto parabrisas, y les pedimos también en ecualimidad, ¿verdad? Si vamos a discutir con ellos, si ellos tienen algo que discutir con el gobierno, que lo discutan con el gobierno, y lo que tengan que discutir con nosotros, que nos sentemos a discutirlo, pero parar todo el transporte de todos los productos, incluyendo la importación y la exportación, no creemos que sea la manera, la manera, entendemos que todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, pero debería ser el último recurso, y no el primer recurso, cuando ha sucedido lo que sucedió, que es el aumento del precio de combustible, así que les reiteramos nuestra disposición a sentarnos a conversar, y a trabajar, que es lo más importante. Carlos, este hecho de violencia que usted mencionó, que rompieron parabrisas, ¿se dio contra otros trabajadores, contra otros camiones grandes, o contra automovilistas que iban pasando por la zona? ¿Cómo fue el hecho? No, no, fue a camiones grandes, a camiones grandes. Ellos no obstaculizan el paso de vehículos livianos, por lo menos hasta ahora, solo de los vehículos grandes. Nada más si fueron dos camiones, que yo tengo información por lo menos, de dos camiones que se les destruyó, les rompió el parabrisas con piedras. Gracias, Carlos, por el tiempo. Seguimos pendientes de los trabajos que realizan ustedes, y cómo continúa también esta manifestación de los camioneros. Gracias a ustedes por permitirnos estar, y dar presencia a este problema, y con gusto estaremos cuando así lo requieran. Un saludo para todos.